Seguro muchos de ustedes recuerdan este video, el top 10 de mods de Doki Doki Literature Club. Para ser honestos, no esperaba que el video llegara a tanto. En un principio pensé, que se yo, iba a llegar a las mil visitas máximo, pero llegó a mucho más, doble, triple e incluso el cuádruple, vamos a ser honestos. No solo el video llegó a 91 mil visitas en todo este año desde que se subió, sino que también se hizo reconocer por todos lados. Hubo un montón de comentarios e incluso inspiró a muchas personas a que hagan sus propios top de mods, que en mi opinión me parece perfecto. Y lo sorprendente de todo esto es que fui el primero en hacer esto, un top de mods de este juego, de Doki Doki Literature Club. Y la verdad que es sorprendente llegar a ser el primero de algo. Y bueno, en el video anterior dije exactamente que si encontraba otros mods y si me llegaba a gustar, podría llegar a ser otro top de mods. Y bueno, aquí lo tienen señores, cumpliré mi palabra. ¡Muy buenas a todos mis queridos, manfuckers, seguidores y gente de YouTube! Les saluda José en un nuevo video para el canal. Y no solo es un nuevo video, sino que es el video que todos han estado esperando. La segunda parte del top de mods de Doki Doki Literature Club. Bueno, si no te has visto por ahora la primera parte, te dejaré el enlace en la descripción para que lo puedas verlo antes de ver este video o si lo quieres ver después de este video, da igual. Sin nada más que decir, porque la verdad que esto es solo una continuación, vamos a empezar con este video. Bueno, pero antes voy a decir unas cosas. Primero que todo, desafortunadamente por unas reglas de copyright que empezó a surgir en Reddit, no habrá... algunos mods no van a tener enlaces para poder bajarse, así que lo siento. Y algo más, voy a dejar un enlace en la descripción de un grupo de Facebook donde hay ports para Android de varios mods que estarán aquí mencionados en el top. Quiero agradecer a la comunidad de DDC... Bueno, quiero agradecer al Doki Doki Literature Club Español por dejarme compartir este enlace y al usuario Steven Pedrosa por portear estos mods para Android. En el enlace van a poder encontrar un link a su Patreon por si quieren donarle y en mi opinión creo que deberían hacerlo. Bueno, sin nada más que decir, vamos a empezar con el video. Ha vuelto. Todos pensaban que Godzilla había acabado con él. La embajada japonesa ha advertido que, en caso de volver a grabar otro video de este juego, enviarán a Mazinger Z para acabar con nosotros. Pero el Madafaka no tiene miedo y quiere continuar su aventura. Bueno, eso me ahorró en la introducción. Sin embargo, no negaré que es la introducción más extraña que he oído. Pero bueno. Doki Doki Headdog Club. Mod hecho por Roninti y... Pues, ¿qué puedo decir acerca de él? Este mod es una parodia en relación a un YouTuber español conocido como Headdog Madness. Y tal cual. Es solo eso. La verdad, no conozco a este YouTuber. Lo siento. Sin embargo, el mod no se ve tan mal. Se ven muchas referencias hacia su canal y cuando jugó a Doki Doki, obviamente. Y tiene su gracia. Es un mod algo corto, pero a la vez divertido. Oigan, me hago una pregunta. O bueno, una opinión de hecho. Ya que hicieron un mod sobre un YouTuber, ¿Por qué no hacen sobre algunos también que... Que ya han jugado también Doki Doki? No solo Headdog, en mi opinión. Por ejemplo... ¿Selen? Sí, la verdad. Sería buena idea. El mod está disponible para PC y es un mod que les gustará principalmente a los seguidores de Headdog. Lo siento, yo no soy un seguidor de Headdog. Pero bueno, el mod me hizo reír un poco. Me sacó unas buenas risas, eso no voy a negar. Puesto 10, Doki Doki, Headdog Club. Nunca se han puesto a preguntar qué pasaría si Monica no fuera la que tuviera el control total del juego. La que debido a su desesperación por tenerlos solamente para ella, decide destruir su mundo. Eliminando a las demás chicas. Y todo solamente por simple amor. Sí, esa Monica. Bueno, pues aquí tengo la... ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey, ey, ey! ¡Ah, mierda! ¡Se me coñó el...! ¡Ah! Eres tú. Oye, no te enojes conmigo. Para empezar, ¿por qué estás enojada? ¡Ah! Es porque estoy diciendo otros mods que son casi iguales al tuyo, pero no el tuyo, ¿verdad? Mira, ya lo mencionamos en el top anterior. O sea, no hace falta tener que mencionarlo hoy en día. Mira, escucha, son solo dos, nada más. No son tan importantes. Bueno, tal vez. Pero aún así, o sea, tú eres la primera. Mira, básicamente, o sea, sí, eres la primera, la primera en salir y eso, de los mods y de haber roto la cuarta pared. Así que, eso supongo que te debería hacer sentir mejor. Bueno, solo lo hice todo por el top, nada más. Todo lo he hecho por el video. Mira, te prometo que una vez que termine el video, voy a borrar los archivos, borraré los mods y no los volveré a bajar nunca. Lo prometo. ¡Ay! Ok, ok, yo también te amo. ¡Uf! Creo que debería desinstalar a ella primero. Espero que no me haya oído. Just Natsuki, un mod hecho por Edgar Mods. Como su nombre tal cual lo dice, en este mod tendremos a la pequeña Natsuki teniendo el control sobre todo. Al igual que en el juego original, podremos pasar la eternidad con nuestra pequeña Natsuki de pelo rosa. Y al igual que en el Monica After Story, podemos hacerle preguntas, hablar de temas al azar, incluso tendremos la posibilidad de ir a algunos lugares fuera del entorno con ella. Sin embargo, hay cosas que me gustaría recalcar. Para empezar, y como es muy notorio, el mod se hizo a base de una versión antigua del Monica After Story. Y creo que no soy el único que piensa que ponerle una cabeza de Natsuki al cuerpo de Monica no es tan recomendable que digamos. De hecho, si soy sincero, se ve muy turbio. Pero bueno, seguramente debe seguir en desarrollo y en un futuro tal vez tenga un modelo propio. El mod está para PC y para Android en español. Esperemos que en un futuro este mod pueda cumplir lo mismo que el After Story. Puesto 9 Just Natsuki Supongo que no hace falta poner tanto misterio de quién es la siguiente en tomar el lugar de Monica, ¿no? Aunque si nos ponemos a pensar, es también una candidata muy probable de que incluso ella misma posea autoconciencia y que debido a su conocimiento a base de los libros, podría incluso dudar de su existencia. Es en serio, o sea, es muy probable. ¿No creen? En fin. Just Jury Un mod en fase alfa hecho por un equipo de desarrolladores que se hacen llamar Official Just Jury Dev Team. Porque bueno, no sé de hecho cómo se llama el verdadero nombre. Aunque por lo que tengo por entendido, creo que se llama Clifford. O eso creo. En este mod podemos tener nuestro momento juntos, o más bien dicho, nuestra eternidad con nuestra yandere favorita. Bueno, la favorita de la mayoría. La verdad que para ser un mod en estado alfa y en constante desarrollo y actualización, hay que admitir que incluso supera bastante al Monica After Story. Lo siento, Monica, hay que decir las cosas como son. Para empezar, este mod no solo te permite hablar con Jury y pasar la eternidad con ella, sino que hay que tener cuidado con qué temas hablar con Jury. Para decirlo de manera directa, si hablamos de temas sucios, o por ejemplo, si aún está usando nuestra pluma, Jury se volverá más retraída que incluso nos negaría hasta un beso. Pero si vamos con calma y despacio, Jury no solo se volverá más abierta al hablar, sino que incluso cuando le digamos a Jury si nos sentimos solos, intentará hacernos sentimos mejor con un abrazo. Siendo sincero, es lo más adorable. Y la verdad me gustaría que, ya saben, que después del abrazo vaya el beso, y que después del beso... Ok, me estoy exagerando. También cabe destacar que el mod posee varios eventos especiales, e incluso tiene la capacidad de acceder a tu navegador e historial, e incluso saber si tienes el Monica After Story instalado. No es en broma, de hecho, sí es verdad. Lo cual también modifica la relación. El mod está para PC y Android, sin embargo, por el momento está en inglés, pero no es en inglés tan difícil. Puesto 8, Just Jury. Para empezar, este es el primer mod que no necesita ningún cambio estético ni de diseño para su simple objetivo, el cual es que todas sean felices. Our Final Herbit es un mod, o el primer mod, que, como dije, no tiene ningún cambio gráfico ni de diseño. Sin embargo, hay algo que deben saber para que no piensen que fueron timados o que estén mintiendo. Este mod comienza con el juego normal, y a lo mejor pensarás que lo instalaste mal o algo así. Pero escucha lo siguiente. Para empezar el mod, deberás hacer el final bueno del juego original, el cual consiste en completar las tres rutas del juego. Dichas rutas no pueden salirse del primer acto, o sea, no pases al día del festival para hacer la siguiente ruta. Una vez hecho esto, en el cuarto intento, vean lo que quieras y puedes pasar al acto 2. Ya completado esto y hecho el final bueno, recibirás un mensaje de Mónica en el que nos dará una oportunidad para volver a jugar el juego, y una vez volvamos a jugarlo, te darás cuenta de que podemos hacer que las Dokis puedan tener una oportunidad de ser felices y evitar sus trágicos destinos. Pero hazlo con cuidado, porque si fallas, deberás empezar de nuevo, y créeme, seguro que no quieres eso. El mod está para PC y Android, y cuenta con una traducción al español, con una corrección de XW12. Sé que parecerá fastidioso rejugar el juego, pero valdrá la pena. Puesto 7, All Final Hero Beat. Dejando de lado a Jus Natsuki, aquí tenemos otro mod centrado también en ella, aunque es un poco corto, pero vale la pena. Summer Hop o Doki Doki Summer Hop, es un mod en fase de Mu. En este mod se centra bastante en Natsuki, y a pesar de que no parezca tan notorio visualmente, se comenzará a notar ciertas cosas. Para empezar, el mod al terminar un día, no te lleva a elegir poemas, y automáticamente nos lleva a la ruta de Natsuki. Aún así, en esa ruta, habrán varios cambios, y descuiden, Sayori será salvada de su final. Pero no por nosotros. Cabe destacar que también, luego del festival, también habrán varias escenas extra donde estaremos con Natsuki, y tendremos nuestra cita. Y debo advertir que en este mod, tiene alto contenido NSFW. Y si no me entendiste, pues contenido muy cochino. Sí, eso. El mod por el momento, está para PC, y solamente en inglés. Esperamos que próximamente, se pueda completar este mod, porque... se aspira bastante a que pueda estar bueno. Puesto 6, Doki Doki Summer Hub, o Summer Hub, como tú quieras decirlo. Nunca se han preguntado, ¿qué pasaría si le dijéramos que no a Sayori, sobre unirnos al club de literatura, incluso si nos está ofreciendo los pastelitos? Pues honestamente, yo sí me pregunté antes. Bueno, podría decir que en este mod, además de que da el cliché de las típicas novelas visuales japonesas, o americanas, tiene su toque. Y la verdad que sí. Doki Doki Summer Time, es un mod hecho por un conjunto de desarroll... de... no me salió. De desarrolladores de varios mods, entre ellos el que hizo Sayori Day, e incluso varios artistas, como por ejemplo, Sasura. Este mod es, por decirlo, una historia alternativa, donde negamos la oferta de Sayori, de acceder al club de literatura. Sin embargo, conoceremos a las doquis, si no, no tendría sentido, la verdad. Pero estaremos fuera del entorno escolar, o sea, en las vacaciones. Podremos estar con ellas, y pasar un buen verano como amigos. Aún así, podremos elegir con quién pasar más tiempo, además de las demás. Y para eso, debemos elegir mediante un juego de acrónimos. El que no entendió, o sea, cambiaron el juego de poemas por el de acrónimos, y la verdad es que se ve bien. Pero ten cuidado a quién elijas, porque si estarás con alguna de las doquis, y todo eso está bien. Pero por desgracia, alguien puede salir lastimada. Y no solamente Mónica, puede ser cualquiera. Te voy a dar una pista, a la primera que elijas, va a ser a la primera que lastimes. Por desgracia, no sé si aún se encuentra para PC. Quiero aclarar esto en parte. Había un enlace para PC, pero por temas de Reddit, y bueno, las leyes y eso de copyright, desafortunadamente tuvieron que sacar el enlace, así que lo siento. Sin embargo, se puede jugar por Android, aunque en inglés también. Por el momento, no sé si habrá una traducción en español. Es un mod muy bien desarrollado, y la verdad que vale la pena jugarlo. Puesto 5, Doki Doki Summer Time. Este es un mod, que aunque sigue en desarrollo, y tal vez parezca bastante corto, hay que admitir que, aunque toque temas más reales, además de apartarnos de la posibilidad, de un encuentro romántico, suena bastante interesante. Doki Doki Oni-chan. Sí, así se dice. Mod hecho por Lionel, que incluso es parte del Team Redemption. Sí, de ese mismo que tiene preparado el Doki Doki Redemption. En este mod, nos pone en una historia muy distinta, que incluso podría denominarse como una Ao. En este, las Doki's no son nuestras amigas, y probablemente posibles parejas, sino que son nuestra familia. Y para ser más específico, nuestras hermanas. Y no, que diga que sean nuestras hermanas, no signifique que habrá una historia de incesto de por medio. Cochinos. Además de tocar con algo de realismo, temas como el acoso en la escuela, y la relación estándar de una familia, la verdad es que me encantó mucho. Y veo que puede tener mucho éxito cuando esté completo. El mod por el momento está para PC, y por ahora solo está en inglés. Puesto 4, Doki Doki Oni-chan. No todos los mods tienen que tener un final malo, o momentos difíciles. Aunque también si los hay en este. Pero valdrá la pena soportarlo, porque al final, quién sabe, puede que todo vaya bien. Y este mod lo demuestra claramente. Doki Doki Awakening Problem. Mod hecho por Lugia Falcon, que también es integrante del Team Redemption. Sí, otro más. Y que actualmente se está trabajando en sus futuros capítulos. En este mod, además de salvar a Sayori de su destino, tendremos un problema incluso mayor, que no solo afecta o afecte a las doquis, afectará también al club de literatura. Nuestro objetivo es simple, hacer lo posible por salvar el club, que incluso tendremos algo de ayuda externa. Sí, va a aparecer alguien más. Y aunque todo parezca difícil, e incluso imposible de solucionar, créanme cuando digo que todo es posible. El mod está para PC y Android, y obviamente en español. Además que, como dije anteriormente, se está trabajando en futuros capítulos. Según tengo por entendido, creo que va a haber como 3 o 4. Y si te interesa, en mi canal tengo un gameplay entero del juego. Puesto 3 Doki Doki Awakening Problem En este mod, podremos tener nuestro momento en el festival, pero, ¿será que estamos realmente pasando por este día? O tal vez, sea solo un sueño. ¿Quién sabe? Doki Doki Afterlife Mod hecho por Facundo, que también es integrante del Team Redemption. Sí, ya he mencionado como a 3 personas del Team Redemption. Y bueno, también se está trabajando en estos mods, así que, no es problema que se trabaje en varios mods, no solamente en Doki Doki Redemption. En este mod, podremos pasar tiempo con las Dokis, y finalmente, podremos tener nuestro momento en el festival. Hasta incluso pasar algo de tiempo con Sayori. Así es todo. Luce tan perfecto. Que incluso cuando vayamos por Sayori, no esté en su peor momento. Uno podría pensar que incluso, todo puede parecer un sueño. Pues quién sabe, podría serlo. El mod está por el momento en fase demo y para PC, además que está en español y sigue en desarrollo. Se le ve un buen futuro la verdad a este mod. Puesto 2, Doki Doki Afterlife. Finalmente hemos llegado al primer lugar. En el top anterior, se lo he dado a Exit Music, pero en este caso, se lo ha ganado un mod que, además de estar bien desarrollado, luego de haber terminado el último top de mods, fue el primero que jugué y la verdad me encantó muchísimo. No solo porque solamente se centra en Sayori, sino que también tendremos tiempo para todas y poder salvarlas para hacer un lugar mejor. Con ustedes, Doki Doki Salvation. Este es un mod que, al igual que Exit Music, sabe manejarse en cuanto al drama. Sin embargo, y para ser sincero, supera bastante al mod anteriormente mencionado. Debo admitir que Exit Music no es del todo perfecto, pero bueno. Este mod está hecho por GitGuy6 y traducido al español por el Riverol. En este mod empezamos como casi la mayoría, salvando a Sayori de su muerte. Sin embargo, una vez logrado eso, podremos tener nuestro día del festival. Compartiremos poemas con los Dokis y podremos pasar buenos momentos, no solamente con Sayori, sino que estaremos con cada una e incluso trataremos de solucionar sus problemas. Sin embargo, habrá algunas intervenciones que desafortunadamente llevarán a medidas muy drásticas. Este mod está bastante bien hecho. La historia está bastante bien estructurada, aunque hay algunas cosas que se puede pulir un poco más. Y hay algunas cositas que matan un poco el ambiente en el juego. Destacó principalmente las voces que se le agregaron a las Dokis para la recitación de poemas. Está bien, trataron de darles voces de acuerdo a sus personalidades, pero no combinan en nada. Y vamos a ser sinceros, en serio, no combinan. Pero dejando de lado todo eso, todo lo demás es destacable. Este mod está para PC y Android, tanto en inglés como en español. Y debo advertir que este mod tiene algunas luces destellantes, así que están advertidos. Sin dudas, un buen mod que admito que me sacó algunas lágrimas y se nota el duro trabajo que se ha hecho. Puesto 1 y el mejor mod que he jugado, Doki Doki Salvation. Y bueno gente, espero les haya gustado este video. Si por ahí tienes alguna recomendación para algún otro mod que todavía no he llegado a probar, puedes decírmelo en la caja de comentarios. Yo no tengo ningún problema. Además, quiero agradecer a las personas que les ha gustado el video anterior. La verdad, no me esperaba que íbamos a llegar a 92.000 visitas. Wow, la verdad que estoy muy sorprendido con todo esto, con que les haya gustado mucho y que haya llegado a tanto la verdad este video que bueno, darles un segundo video es una forma de agradecimiento. Y si este video llega a la misma cantidad que el video anterior o por lo menos una buena cantidad, prometo que para el siguiente año, para el siguiente septiembre, voy a hacer otra parte del top de mods de Doki Doki. Y si tienen alguna idea para algún top en general, pueden decírmelo en la caja de comentarios. Yo no tengo problema. En fin, espero les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, denle me gusta y suscríbanse a este canal. No se olviden de activar la campana para recibir noticias de la comunidad y también cada vez que suba un nuevo video. Si quieren bajarse los mods que acabo de mencionar, dejaré enlaces en la descripción. Algunos, lo siento, no podrán tener enlaces y en algún momento, si es que llego a conseguirlos, actualizaré la descripción para que se los puedan bajar. Quiero agradecer tanto a los seguidores del pastelito de Natsuki, a la comunidad de Doki Doki en general y a la persona que ha aporteado los o algunos mods para Android. Les dejaré un enlace del grupo y todo para que se puedan unir y si les gusta pueden bajarse los mods para Android, o sea, los ports. Nos vemos en un próximo video. Un saludo, se despide José. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!